Como siempre, la Academia Chaplin, presente en todos los eventos del país, con su colectivo fotográfico, les trae los pormenores de la carrera Samsung Nairun. El pasado 12 de octubre, la empresa Samsung Electronics organizó por primera vez una carrera nocturna llamada Samsung Nairun 5K. Al evento asistieron más de 4.500 personas que corrieron en las calles de Caracas, acompañadas de la música de los DJs Kika y Oscar Leal. La animación correspondió a la modelo y presentadora venezolana Norelis Rodríguez. A las 9 de la noche culminó el evento con la presentación de la banda de rock nacional Caramelos de Cianuro, quienes se encargaron de hacer disfrutar a los corredores y al público asistente.